Acompáñame a hacer una mermelada casera con un cuarto de fresa, 300 gramos de azúcar refinada, 10 mililitros de jugo de limón y pectina en polvo. Esterilizar un frasco de vidrio en agua hirviendo durante 5 minutos y retirarlo. Llevar a fuego en un sartén, fresas, azúcar y jugo de limón, removiendo constantemente. Una vez teniendo esta consistencia, agregar pectina en polvo y seguir removiendo a fuego medio. Obteniendo esta consistencia, apagar fuego y retirarlo. Agregaré un frasco de vidrio ya esterilizado y reservar para su consumo. Esperando que les haya gustado. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!